Todo es posible, si puedes creer. Bienvenidos al segmento Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Apodérate de la herramienta que te ofrece el Master Coach J.R. Román. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. ¡Tú puedes! La esperanza es el único bien común que fortalece a las personas. Especialmente a los que lo han perdido todo y todavía la poseen. Si eres de los buenos, ¡no te vayas! Regresamos en breve. Hola, te saluda J.R. ¡Gracias! 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 Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, siempre buscando las opciones. Irving, quiero darte la bienvenida al programa y sé que tú estás comprometido en servirle a nuestra gente. Es un placer saludarte. Siempre, siempre. Gracias a ti por permitirme entrar a tu espacio. Mira, Irving, la oportunidad de GDC en este momento está ofreciendo una oportunidad única y es que a todas las ciudades que sean menores de 500.000 habitantes hay una oportunidad de conseguir la representación de esa franquicia por una inversión mínima tan mínima como cero. Pero antes de eso, vamos a hablar del propósito porque sabemos que estamos comenzando el 2024 y sabemos que esta información que tú tienes es tan valiosa que queremos que el público la vea y la estudie. Primero vamos a explicarle a las personas lo que es Global Digital Cooperative para que puedan entender que esto es una visión mundial. Defíneme lo que es GDC. Bienvenidos a GDC, la cooperativa global digital donde la innovación se encuentra con la colaboración y los negocios prosperan en un mundo conectado. Hoy, los llevaremos en un recorrido por el corazón de GDC, explorando quiénes somos, el poder de nuestra red global y las emocionantes oportunidades que les esperan. En GDC somos más que una cooperativa, somos una dinámica comunidad global de individuos y negocios afines. Nuestra fortaleza radica en nuestra diversidad. Contamos con miembros en más de 15.000 ciudades de más de 30 países alrededor del mundo. Nos enorgullece ser una red verdaderamente internacional, reuniendo las mejores mentes para impulsar un cambio positivo. El impacto de GDC se siente en todo el mundo con presencia en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Nuestro espíritu cooperativo no conoce fronteras mientras conectamos negocios, profesionales y emprendedores de todos los rincones del mundo. Nos inspiramos en las cooperativas más incluyentes del mundo, como las de Francia, Japón, Alemania y más. Juntos creamos un entorno colaborativo donde los negocios pueden prosperar y aprender de los mejores en la industria. Ya seas un emprendedor novato o un negocio establecido, GDC te proporciona las herramientas que necesitas para crecer. Sus herramientas de inclusión digital te ayudan a llevar tu negocio a nuevas alturas con nuestra plataforma digital 360. La plataforma digital 360 te da acceso a variadas herramientas digitales, técnicos acreditados y todo el apoyo cooperativo de GDC. No es solo una suscripción, es un camino hacia la inclusión y el éxito digital. Sumérgete en el ecosistema de GDC. Como emprendedor independiente puedes integrarte al Coop Dynamic Programme 3.0, donde te ofrecemos ser un promotor de este programa, expandiendo la oportunidad de negocio de GDC, o desarrollar tu propio negocio a través de nuestras franquicias de ciudad y región, adquiriendo conocimientos a través de la Academia GDC. Proporcionamos una plataforma integral para impulsar tu éxito. Únete a nosotros en la vanguardia de la revolución digital. Conéctate con GDC, donde las oportunidades son ilimitadas, la innovación no tiene límites, y el éxito se convierte en un viaje compartido. Juntos formemos un futuro más brillante para los negocios en todo el mundo. Cabe señalar que Global Digital Cooperative ya lleva varios años desarrollándose, pero mayormente en América del Sur, América Central, España y Portugal. Y ahora estamos saliendo el mundo entero. Y está en Gacias, está en Gacias porque he saludado a los representantes en Tailandia. También, también. Pero ahora estamos saliendo el mundo entero y hay para nosotros el mercado latino, aún dentro de los mismos Estados Unidos. Sí. Que sabes que la población latina está creciendo de una manera exponencial. 60 millones y ya vamos para 61. Pues ahí tiene. A pesar de que el idioma principal en los Estados Unidos es el inglés, pero en el mercado latino, esta oportunidad es ideal. Ok. Déjame darle una idea al público que nos está viendo. Si usted tiene interés en recibir esta información digitalmente, sencillamente se puede comunicar con nosotros en la página jrromanmotivando.com. y solicitar este video, porque tiene una serie de videos que le implica, le invita a conocer lo que hace GDC. Está también la página de GDC, pero lo ideal sería que usted recibiera una entrevista, una orientación para que pueda trabajar con un representante. En este caso, Irving va a estar disponible a apoyarlo. Hay unas seis plataformas, Irving, y me gustaría que nos hablara de los productos, porque hay seis plataformas dentro de GDC. El producto estrella. Bienvenido a GDC, la primera cooperativa global y digital que cuenta con un ecosistema de productos y servicios, los cuales brindan soluciones para usted y su negocio en el medio empresarial. ¿Quieres más prospectos y clientes? ¿Quieres más lealtad de tus clientes actuales? ¿Quieres disminuir tus costos de publicidad? ¿Quieres estar donde todos están, en el Internet? ¿Quieres estar en la mano de tus clientes y prospectos a través de sus celulares? ¿Quieres llevar tu negocio a la era digital pero, no sabes cómo? Tenemos justo lo que necesitas. Alta efectividad a bajo costo. Tenemos un conjunto de herramientas digitales que te ayudarán a lograr tus objetivos. Darse a conocer no es cuestión de una sola forma o medio, sino, un conjunto de estrategias porque, a donde no llega una, la otra sí llega. Nuestra inclusión digital 360 es un paquete que contiene herramientas que todo negocio necesita, independientemente de su plan estratégico actual. No compite, sino que complementa lo que hace actualmente. iD Yellow, las páginas amarillas del Internet. Un portal completo y profesional, para mostrar su negocio. Además de obtener excelente posicionamiento en el buscador más importante. AmaWebs es la solución si aún no cuenta con su propio sitio web. En tres simples pasos podrá crear su propio sitio web autoadministrable para su emprendimiento. iUbis, una aplicación atractiva que realiza volanteo digital. Cuando su cliente esté cerca, recibirá una notificación de su oferta comercial. Orbit Card. Es su tarjeta de presentación digital completa y sofisticada, capaz de redireccionar a su cliente a sus redes sociales y contactos directos de manera rápida y eficiente. MarketCube se trata de una tienda de comercio electrónico que te permite vender productos y servicios de distintas tipologías, nuevos o usados, en un entorno seguro. En MarketCube comprar y vender es tranquilidad garantizada. A través de Lucky Center podrás cautivar a tus clientes realizando sorteos a muy bajo costo y ofreciendo premios de alta gama. Una plataforma para que la suerte juegue de tu lado. Potencia tu negocio o empresa obteniendo publicidad de alto alcance a bajo costo con nuestras plataformas digitales. Inclusión Digital 360 Mira, Irving, aquí yo quiero enseñarte en la pantalla que ya yo tengo mi presentación UBIS, la aplicación UBIS Upgrade, donde está Contigo Somos Más, pero simultáneamente puedes tener todas mis presentaciones de todos mis proyectos. Los Buenos Somos Más TV, la Academia de Facilitadores, Ediciones Semillas, que es para publicar tu libro, Organízate para Reinventarte, Motivando.com, la Academia Corporativa, Academia de las Américas, la Academia del Circo del Éxito, y que la persona poncha el proyecto que quiere, le da like, y ahí automáticamente al estar en ese grupo va a estar recibiendo notificaciones de ese producto. Esto es sumamente interesante, Irving. Yo quiero felicitarte porque tú eres el coach del proyecto para el mercado hispano y yo veo que aquí hay unas dimensiones únicas, nunca antes vistas, y las personas no las conocen y nosotros aquí en Los Buenos Somos Más TV y en el podcast que estamos haciendo en este momento de negocios online, queremos servir de facilitadores para que las personas entiendan que hay una oportunidad de tener su franquicia en su pueblo y en este momento todas las ciudades menores de 500.000 habitantes, si usted vive en un pueblo que tiene 40.000, 50.000, usted cualificaría, la inversión inicial es cero, si hay unos gastos operacionales, pero que son mínimos, y la proyección de ingresos es extraordinaria. Es extraordinaria al punto que usted está en esa franquicia, pero también como promotor tiene la capacidad de ofrecerle esto a todas las personas que usted conoce en cualquier parte del mundo. Estoy en lo correcto. Eso es correcto. Quiero ir un poquito para atrás para decirle al público lo siguiente, descarguen la aplicación UBIS, está tanto en Apple como en Google, una vez que la descarguen, se suscriben e inmediatamente van a la parte de abajo donde dice localizar, ponen Orlando, Florida para que encuentren a JR y en institucional van a escoger la opción que sale arriba, institucional, porque esa es la suscripción que tiene JR y ahí van a ver todos los programas que él tiene. Como va a funcionar es que en aquellos programas que a usted le interese, usted va a hacer clic con el dedo se va a decir me gusta, que esa es la forma de suscribirse a la plataforma de él y cada vez que JR envíe de ese programa alguna notificación le va a llegar. Esto está extraordinario. Estoy entusiasmado porque sé que esto le va a ayudar a mucha gente. En esta presentación digital tenemos aquí los planes comerciales, tenemos el plan de expansión, testimonios, promotores, franquicias de ciudad, franquicias de región, el calendario de eventos y cómo comenzar, que se puede uno registrar. Yo invito a que se comuniquen con nosotros. Si usted no tiene el email o el internet disponible, puede llamar al 407-279-8080 y pedir información. Le vamos a referir a Irving para que le dé su atención. Y este programa que usted está viendo en este momento es un comienzo del próximo congreso Tecnología de la Nueva Economía que va a ser marzo 27 a las 7 de la noche, hora de Florida, que serían las 8 de Puerto Rico, donde usted va a tener información de las nuevas tecnologías para montar su negocio desde su casa con una inversión mínima. Estamos hablando, Irving, que este es un proyecto sumamente interesante. No sé si quieres añadir algo más referente a lo que aparece aquí, que hay más información sobre los planes comerciales, los planes de expansión. Lo único que quisiera añadir es lo siguiente. Como toda franquicia, pues hay unos costos iniciales. Nosotros llamamos una inversión inicial. Tenemos de 250, de 2.000, de 4.000. las franquicias que de ciudad, porque usted va a tener una exclusividad en su ciudad dentro de una de las divisiones que nosotros tenemos. Aquella ciudad que sea de 500.000 o menos habitantes en este momento de enero 8 a abril 8 están a costo cero. Después, esto nunca se haya visto, nunca lo habíamos hecho. El momento es ahora para que usted pueda hacerse de su franquicia y poder dominar un área dentro del campo del mercadeo digital. Obviamente, hay muchos más detalles al respecto. Como dice JR, se reúne conmigo, nos vamos de uno en uno a través de un Zoom. Yo a mí me gusta hacerlo personalizado, lo llevamos de la mano, le explicamos todo. A pesar de que en la propuesta, aquí está todo ya. Después que la revise, nos podemos reunir y con mucho gusto vamos sobre todas las dudas que usted tenga. No lo deje para después porque en abril 8 se acaba. Sí, esto es por tiempo limitado y es una oferta de comenzar el 2024 con el Pieds Derecho. Esto va a venir acompañado con un programa de tutoriales que van a estar grabados que usted va a poder mirar y va a ir aprendiendo. Se aprende fácil. Además hay una serie de facilitadores que ayudan a estos clientes que quieren subir al upgrade para usar la plataforma a una máxima potencia. Que es el caso mío. El caso mío en Ubi, usted lo vio ahí, que nosotros podemos enviar hasta 10 mensajes al día y tenemos 12 proyectos. Quiere decir que podemos promover distintos proyectos a la misma vez. Quiero agradecerte mucho, Irving, el esfuerzo que has hecho por conseguir este tipo de oferta para la comunidad hispana de Estados Unidos, Puerto Rico y cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando. Si usted hable español, usted cualifica, pero esto es entre enero 8 a abril 18. En estos meses estamos promoviendo la oportunidad de que usted monte su negocio, lo monte de una forma rápida y eficiente. Está todo hecho. Lo que necesita usted aprender a mercadearlo. Y el sistema está estructurado para automatizar el mercadeo. Y de eso vamos a hablar en un futuro. Irving, me puedo despedir en la confianza que hemos cumplido la misión. Hemos cumplido la misión. Solo quiero añadir que es de enero 8 a abril 8 o se nos quedó un detalle solamente hay 400 franquicias o espacios disponibles. Lo primero que suceda, si antes de abril 8 ya se vendieron las 400 franquicias se acabó el especial. Espero que usted entienda esto y que se mueva ahora. Tome acción. Puede visitar jrromanmotivando.com va a la parte de contacto y escribe ahí que hay información de la franquicia de GDC y de Irving y con mucho gusto nosotros vamos a proceder para conectarle con Irving que usted pueda trabajar esto o si necesita hablar con nosotros nos puede llamar al 407-279-8080. Mucho éxito, muchas gracias, vamos por más, todavía falta mucho por hacer. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos, les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación, adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso disponible en Amazon.com o edicionessemilla.com No esperes más, lidera hoy. Llama al 407-279-8080 407-279-8080 Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en JRRoman Motivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás, únete a Contigo Somos Más Regístrate hoy mismo en JRRoman Motivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más El cambio comienza aquí. Le necesitamos la bienvenida al metaverso Contigo Somos Más la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual. En este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable. El metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente. Imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel. Desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el metaverso Contigo Somos Más cada interacción es una oportunidad para crecer aprender y evolucionar. Únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic. Conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades. Prepárate para vivir una experiencia única en el metaverso Contigo Somos Más. Visita nuestro sitio web JRRomanMotivando.com y únete a la revolución hoy mismo. Contigo Somos Más en el metaverso. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Estamos contentos porque hay propósito hay una razón de vida hay significado cuando tú te levantas en la mañana te levantas con energía porque sabes para dónde vas porque sabes que tienes cosas interesantes que hacer eso genera unas hormonas de felicidad como es la dopamina serotonina endorfina que te dan claridad de pensamiento te dan energía te dan entusiasmo yo siempre me digo me pregunto ¿cómo te sientes? y digo me siento fuerte sano y feliz ¿cómo estás? contento motivado entusiasmado tengo que estar agradecido el tener vida el poder vivir estar saludable estar rodeado de gente amorosa cariñosa de unos nietos fabulosos cuando estás rodeado de gente que te ama y que te cerebra hay un entusiasmo poderoso y ese significado ese propósito te da vida y hoy quiero compartir varios conceptos contigo que he usado durante la vida de mi trabajo de más de cuatro décadas y es estar en una actitud positiva la felicidad cuando hay felicidad hay un estado de ánimo que te llena de alegría y de entusiasmo y hay algo que tú generas y acuérdate que la energía que tú estás generando llega hasta doce pies hacia adelante hacia atrás hacia arriba hacia abajo esa energía la gente la recibe la siente tú pasas por al lado de gente que tiene energía negativa y la sientes también esas bendiciones que tenemos que nos llevan a vivir a plenitud y en gratitud la motivación y el entusiasmo son motores poderosos el entusiasmo la motivación te dan energía te permiten ver tus sueños y cuando estamos motivados y entusiasmados nuestros objetivos encontramos la energía que se necesita para poder llegar a la meta y los obstáculos los vemos como oportunidades motivación es el motivo actual entusiasmo es Dios dentro de ti es la fuerza es la energía es el deseo el conocimiento el compromiso y la acción cuando tú estás entusiasmado te sientes bendecido estás agradecido y la gratitud juega un papel importante porque eso nos ayuda a reconocer y apreciar las bendiciones y las oportunidades que tenemos empieza a practicar diariamente una mentalidad de abundancia de reconocer que poder respirar 2400 galones de oxígeno te permiten tener vida 2400 galones de oxígeno diariamente tú respiras eso te da fuerza la fuerza es fundamental esa fuerza física mental y espiritual cuando tú estás con fuerza tu cuerpo se mueve tu mente piensa te sientes con una energía poderosa ese ejercicio ese autocuidado esa resiliencia que tienes para enfrentarte a los desafíos genera confianza por eso es importante que tengas un propósito identificar cuáles son tus valores cuáles son tus pasiones cuáles son esos talentos únicos que te hacen especiales entre los 8000 millones de personas que viven en el planeta tierra y empiezas a dar cuando tienes compasión cuando tienes amor cuando empiezas a dar con entusiasmo nuestras acciones confirman que tenemos un propósito confirman que tenemos significado confirman que vamos por buen camino que todavía falta mucho por hacer realmente las emociones positivas como la felicidad la gratitud la motivación son esenciales para poder caminar por el camino del propósito y eso te da un sentimiento de plenitud hay que abrazar las emociones positivas hay que practicar la gratitud y hay que levantarse todos los días dándole gracias a Dios que tenemos un nuevo día una nueva oportunidad que hay un propósito una razón de vivir por eso hoy te pido que te levantes empieces a definir en qué persona te quieres convertir que haga una lista de 10 bendiciones que tienes estás saludable tienes gente que te ama tienes trabajo puedes hacer cosas maravillosas te puedes mover entonces cuando tienes claro para dónde va sabes que tienes un propósito en la vida el propósito es la razón es el significado es el deseo de llegar a la meta te auguro mucho éxito mientras otros hablan de problemas aquí hablamos de soluciones esta sección se hace con mucho cariño compartiendo con nuestra gente J.R. Román desde Orlando Florida hasta la próxima mucho éxito tenemos emocionantes noticias para ti ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico reinvéntate diviértete y colabora con nosotros es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android busca Redico descárgala en tu teléfono proporciona tu nombre y correo electrónico y listo estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita descubre todas las herramientas disponibles desde los bonos Somos Más TV hasta el newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate llegó el cambio entre muchas más opciones únete hoy mismo a Redico la comunidad que enriquecerá tu vida descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad te esperamos necesitamos la bienvenida al metaverso Contigo Somos Más la plataforma transformacional digital que redefine la experiencia virtual en este espacio único rompemos barreras y creamos conexiones más allá de lo imaginable el metaverso Contigo Somos Más es tu entrada a un mundo donde las posibilidades son infinitas y la transformación personal es inminente imagina conectarte con mentes brillantes de todo el mundo y participar en eventos transformacionales que te llevarán al siguiente nivel desde conferencias inspiradoras hasta talleres interactivos en el metaverso Contigo Somos Más cada interacción es una oportunidad para crecer aprender y evolucionar únete a esta revolución digital donde tu viaje de transformación se encuentra en cada clic conéctate con nosotros y descubre un universo de posibilidades prepárate para vivir una experiencia única en el metaverso Contigo Somos Más visita nuestro sitio web JRRomanMotivando.com y únete a la revolución hoy mismo Contigo Somos Más en el metaverso Comparte con JRRoman y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida Podrás disfrutar de nuestra programación Motívate Transformate para reinventarte Rompe los bloqueos que impiden tu éxito Conéctate con gente buena Libera tus riquezas Prepárate Llegó el cambio Tecnología de la nueva economía y mucho más ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar pero la situación no me lo permite? En ese momento pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar Te invito a leer el libro Cómo crecer en tiempos de cambios que te ofrece las herramientas para que te revises te renueves te reinventes y te relances a conquistar tus sueños J.R. Román te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente Toma acción ahora ordena el libro Cómo crecer en tiempos de cambios llamando al 407-279-8080 o visitando jrrománmotivando.com La visualización creativa es una técnica poderosa que te ayuda a crear un nuevo ser y atraer lo que deseas en tu vida Implica imaginar con gran detalle el futuro que quieres lograr visualizándote alcanzando tus objetivos y viviendo la vida que anhelas Cuando practicas la visualización creativa de manera regular tu mente se programa para creer en la posibilidad de tu éxito La visualización te motiva te inspira y te ayuda a superar los obstáculos y los desafíos que pueden surgir en el camino hacia la realización de tus sueños prepárate lo mejor está por venir vamos por más Rompe los bloqueos que impiden tu éxito lo mejor está por venir y lo mejor está por venir y lo mejor está por venir